Bueno, mi primer vídeo desde que me he hecho dañico en las manos y aquí veis una bacalaadita frita que vale muy barata 4 euros no llega que está riquísima nada que envidiarle al bacalao nada, al revés, a mi me gusta más a mi me gusta mucho más y aquí tenéis mirad que ahorita bueno, este platillo la semana santa viene muy bien también bueno, lo podéis poner cuando uno quiere bueno, mirad aquí tengo el tomatillo frito ya hecho que ya lo he puesto en muchos sitios como si así voy a terminar de hacerlo voy a coger un platito pequeñito este conchillo que tengo aquí le he puesto una brinda ahí aquí lo voy a poner y lo voy a tomar me voy a hacer un poquito de sal y un poquito de azúcar ahí de sal y azúcar un puñadito otro poquito más ahí y ahora un poquito de azúcar y lo dejo tapado y ahora voy a explicar una cosita yo creo que también por ahí ahí un poquito de azúcar y un poquito de azúcar una milla ya está una milla ya está una milla esperad que os voy a poner para que me veáis por aquí bien vista ahí el tomatillo para que lo veáis frito y co la acabo de freír pero no iba a poner otra vez la receta porque ya he puesto muchas veces el tomate frito tomate frito pelado y moldado no lleva más nada este no lleva pimiento con rojo ni nada tomate frito ahí ¿qué pasa con el bacalao? pues que está caro está muy caro entonces ¿qué pasa? que lo podemos sustituir perfectamente hombre el bacalao gordo los lomos esos de bacalao hay gente que le gusta mucho a mí particularmente no soy partidaria de los trozos de lomos de bacalao ni bueno pero es que del lomo de ninguna clase ni de carne ni de no me gusta mucho la verdad es que no no soy es que no sé no encuentro nada que no no es para mí entonces pues mira hay un pescado hay un pescadillo un pescadillo con otra que tengo el azúcar aquí un pescadillo que se llama bacala bacalaquilla que es pescadito también muy bueno muy rico mirad ¿veis? mirad bacaladilla voy a quitar esto de aquí eso de ahí fuera ahí está haciéndose mirad y le voy a echar la sal la voy a freír al igual que que si fuera bacalao no sé si será lo mismo estas las compré ayer y las voy a hacer friticas a mí me gusta más esto inclusive que es bacalao porque no tiene tanta carne no tiene tantísima carne y ahora las pongo ahí con el con el tomatillo y no ves tú que es rica y necesariamente no tiene que ser bacalao ¿no? pero me he dado cuenta que me han quitado la raspa y me la han quitado tú pero me he dado cuenta a ver si puedo con mi mano a ver si puedo con mi mano pues no tengo aquí oye me han ventilado todas las las tijeras bueno pues así mismo lo hago que les quiten la la de esta le quitan la la de esta bueno voy a coger un plato primero voy a coger para freír el pescado primero voy a coger el pescadillo ahí esta sartén que me gusta mucho para freír el pescadillo ahí vamos mirad aquí tengo yo el tomatito haciéndose y aquí vamos a hacer pescadillo que muchas gracias por todo el tiempo que habéis estado encima de mí y no me habéis abandonado en los días estos de que he tenido con mi mánica muchísimas gracias verás que ahora vengo bueno mirad vamos a nuestro pescadillo vamos vamos a poner aquí la harina porque a mí sinceramente me encanta el pescado así poquito a poco pero todo me duele muchísimo la mano al coger las cosas otras veces se me escapa hoy casi me borrego en un plato hoy casi me borrego en un plato porque es que se me escapó se escapa se escapa el plato y verás ves así así lo freímos bien fritito con fuego fuerte ¿eh? con fuego bastante fuerte vamos vamos a quitar esto vamos a poner papel aquí papel y ahora vamos a encender el fuego está aquí el fuego hace un calor engrana ahí se la playa además están las playas llenas la tierra llena y la playa llena pues claro se hace calor vamos a ver cómo enciendo yo esto ¿eh? ahí no te mal el pío ahí esto ya está uy esto está frito ya pero del todo esto mira vamos a ver qué rico el viejo ahí 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 vamos a dejar así y esto lo vamos a poner fuerte ¿eh? fuerte fuerte ¿por qué? porque es muy finito ¿eh? es muy finito y entonces necesita el fuego fuerte para que se haga vamos esto es mirarlo y no mirarlo ¿eh? mirarlo y no mirarlo bueno ¿dónde vais a pasar la semana santa? mira esta escopetilla aquí ¿dónde vais a pasar la semana santa? yo si puedo quiero bajar a la playica a la playa a la playa a buscar sitio así bonito que apenas va gente que no creáis pero es que hay sitio maravilloso que no va nadie en el pueblo ese que está en Almería litruf litruf bueno al lado de Granada pegado Granada que está el pueblecito ahí apenas va gente apenas va gente onda pues mira ya los tengo aquí pero los voy a echar cuando esté las voy a echar cuando esté el 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 de este muy muy caliente muy caliente para sacarlas y serias para que se tuesten un poquito y sacarlas y serias y así ay 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 que feliz como saquea ay que esté todo festejido ay tengo yo por aquí un papel y se me ha caído se me acaba de caer al suelo vámonos que nos vamos vamos a ver cómo está regulín regulón 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 esta es la silla esto es encoge no pasa nada bien voy a ponerle un plato con un papelito para que no tenga un pasillo por eso decía yo de echarlo con el aceite muy 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 fuerte para que no me encoja que me encoja el puñetero para que se tueste hasta ahí ahora sí hecha pues este asillo quiero que me quede tostado vamos a la playa ¿os acordáis de esta canción? voy a ponerle el papel para que me quede así el aceite caramba caramba carambita 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 ya deja que calince más ya deja que calince más la aceite ya deja que calince más esto lo voy a hacer bacaladilla se llama y están buenísimas que supe que supe que supe que supe no, ya se quedan se da coraje se me quedan un cojito tranquilo vamos bueno vamos a un suelado bien apañado ahí para una cena o así voy a echarlo es como ahí 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 mira que voy a echar aquí lo voy a echar ahí 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 bueno pues que lo voy a hacer muy bien esta semana oye y a mi gente de Valencia que vaya que vaya que vaya más bonita que he estado viéndola que me ha gustado muchísimo esta había una que me ha gustado la que han le han concedido el perdón como yo le dije no me ha gustado a ver el indulto la han indultado oh que bonita es que preciosidad por Dios que costa más bonita que mensaje más bonito lleva me ha encantado me ha encantado bueno Valencia Valencia nunca de fraude que tengo allí en especial a unas chiquitas a las que quiero un montón es valenciana es valenciana amiga de mi hijo majísima muy maja muy maja muy 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 bueno y le encantaba como yo le hacía de comer como le gustaban mis comidas y sobre todo le gustaba que le hiciera ensaladilla rusa ay que me le gustaba la ensaladilla rusa que yo hacía como le gustaba la ensaladilla rusa que yo hacía diablo oh diablo pero cuando venía aquí agranado yo se la hacía bueno ella sabe que tienen las puertas de mi casa abiertas yo se lo he dicho y ellos siempre tienen las puertas de mi casa abiertas porque la verdad es que mi familia es buena gente buena gente como estoy así frente y la madre es un bueno 30 personas ya lo he dicho muy muy media gente bueno voy a poner esto aquí y voy a poner una ruchera grande y la voy a rociar de oh que rico mira 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 que cuesta la voy a rociar de tomate así tancua voy a coger de tomate la voy a coger con esta con esta cucharita mira 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 mmm mon chéri como dice lo francesco mon chéri vamos a echarle tomate 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 ahí 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 que sasolga ahí 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 mmm mmm mira mira qué cosa y este lo vamos a aprovechar para para allá que el pescaíto ahí este que lo vamos a sacar ahora mismo lo vamos a echar tomate vamos a echarlo vamos a echarlo vamos a echarlo vamos a echarlo y así vamos a echarlo quitándose el aceite ¡Qué rico! Mira, esto es una limitación Voy a probarlo Así no lo pruebo Riquísimo Espera un momentico ¡Ay! ¡Olé! ¡Olé! ¡Yo tengo este tapado! ¡Olé! ¡Ay! 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 ¿Estoy quitándole? No le voy a hacer esto del tomate lo voy a hacer casi todo que rico por favor mirad y ahora vamos a coger esto de adorno por aquí y este por aquí y este por aquí ahí tope ya ahí esto para tirarlo para Fernando Bó esto aquí esto aquí esto para a ver, ¿no está aquí? no, es igual no pasa y esto lo vamos a poner por aquí mirad que cosa más rica mirad mirad que cosa más rica bueno, yo voy a dejar dos pescaditos voy a cogerme un cachito porque es que no no puedo resistirme la dentación no puedo resistirme la dentación entonces, mirad voy a hacer esto un cachito, a ver un cachito ahí mirad, mirad, mirad mirad este cachito me voy a echar un un poquito de tomatito por aquí es que esta esta por aquí está más frío que aquí mirad mmm 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 que bueno que bueno es que me encanta el pescar con tomate me encanta mmm 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 hecho con aceite de oliva extra ya lo aprovecho ya lo aprovecho ya lo aprovecho mmm que bueno mmm mmm mirad mmm ahí ya tengo un poquito de agua y me voy a sacar un poquito de agua es que está mmm es que está no me lo imaginé mmm mmm ahí ahora es ahí bueno creo que lo voy a hacer esto es que me queda de trozo que ahora me lo voy a comer jajaja hasta ahora y a vuestra salud oh está 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 impresionante así que me voy a comer el otro cachito con vuestro permiso porque esto no hay quien se lo vamos vamos este cachito mirad ¿Veis? porque esto no lo voy a comer también mmm 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 esto está está buenísima mmm 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 que rico mmm que rico mmm no es para el coraje creo que está buenísimo con tomate con tomate eh tomate de esas que compramos españoles mmm que sean españoles mmm 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 no voy a salir los cafés acabo comiendo el otro y y han gustado pero está está buenísimo bueno un besico hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego no 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 no